¡Hola, hola! ¿Qué onda? Yo soy TocaEmi y hoy, como vieron en el título, voy a estar recreando la casa de Peppa Pig o haciendo un makeover de esta casa que, para los que no saben, esta caricatura o serie o no sé, lo que ustedes le quieran llamar, es una caricatura que aparece en Nickel... no, en Nickelodeon, ¿no? Y bueno, no recuerdo en qué canal aparecía, pero es una caricatura. Si tú recuerdas o sabes dónde aparece esta caricatura, comenta en la parte de los comentarios. La verdad yo no recuerdo tanto, pero bueno, aquí estoy haciendo la habitación que tiene como las paredes así moraditas y el piso que es amarillito. Y ya puse la litera, que de hecho la litera es muy parecida a la original de la caricatura. No sé, creo que tuve mucha suerte para encontrar esta litera. Entonces, aquí estoy poniendo estos que son para colgar algunos cuadros. Bueno, en realidad no son cuadros, son dibujos ahí medio extraños, pero bueno, se parecen mucho a los de la caricatura original. Y también puse esta alfombra, que la verdad no recuerdo más o menos si había una alfombra, pero la voy a estar poniendo. Y también puse estas pelotas. Ah, es cierto, estas pelotas las sacaron en la nueva actualización. Si tú no sabes de qué se trata, pero bueno, aquí puedes ir a ver el video que yo hice de la nueva actualización. Y también estoy poniendo estos juguetes, que son como así de un bosque y así varios carritos. Que si no mal recuerdo, también hay un capítulo donde aparecen que están jugando ahí con carritos o una ciudad, no recuerdo. Y también estoy poniendo este, que es así como un dinosaurio que aparece en todos los capítulos de Peppa Pig. Pero bueno, aquí ya estoy terminando la habitación de Peppa Pig y pues así quedó. Acá en esta otra parte voy a estar haciendo la cocina, que de hecho esta parte de la cocina me gusta mucho. Porque tiene las paredes así amarillitas y el piso azul. No sé, la verdad me parecen colores muy originales. Y por esta parte pensaba poner esta lámpara, aunque me parece que más bien quedaría para la sala, no para la cocina. Pero bueno, pienso mejor poner esta planta, aunque no sé, la verdad siento que se ve muy grande. Así que voy a ver si la dejo ahí, mejor la voy a quitar. Y también estoy poniendo este cuadro que son para poner varios dibujos más de Peppa Pig. Que en realidad son como rayones, no sé por qué tienen eso, pero bueno. También estoy poniendo este reloj y algunas más decoraciones. Ahora voy a estar dando los saludos de este video. El primer saludo de este video es para la hija de Vane Tocalive, que en realidad es Vera. Y recuerda que si tú quieres un saludo no olvides comentarme en la parte de los comentarios para yo saludarte en el próximo video. También estoy poniendo esta mesa que en realidad es muy parecida a la original. Nada más que la original es azul y esta es blanca. Pero bueno, aún así la voy a estar poniendo. Y también estoy poniendo acá en este marco, o no recuerdo más o menos su nombre. Estoy poniendo estos rayones de Peppa, que no entiendo de qué se trata. Pero bueno, también estoy poniendo esa lavadora y estos banquitos que son de la actualización anterior. Y también encima de la mesa estoy poniendo estos platos que son azules. Y por último, para terminar la mesa, estoy poniendo estas tazas que me parecen que quedan muy bien. Ay, se me olvidaba. En lugar de la planta, lo que puse, cambié de lugar a una lavadora porque así está en la caricatura. Y sí, ya sé, es un poco extraño que esté poniendo tocino, pero no sé por qué quise poner el tocino. Siento que se ve bien. Bueno, también estoy poniendo la leche y los huevos. Ya por último, para terminar el área de la cocina, voy a estar poniendo este florero morado. Que siento que queda muy bien y pues así quedó el área de la cocina. Ok, ahora voy a seguir por la sala de televisión que en realidad esta parte es un poco difícil porque el sillón en realidad no es morado, es como rosa. Y en la caricatura aparece morado, pero bueno, no importa, lo voy a estar editando. Ah, y por cierto, se me olvidaba. También creé estos cuadros que si tú los quieres crear, los puedes crear en el área del edificio de actividades. Y también voy a estar poniendo esta televisión que siento que se parece mucho a la de la caricatura original. Pero no sé, esta área de la sala de televisión está muy vacía. Así que voy a estar colocando esta lámpara que les había dicho que iba a poner en la cocina, pero que no quedaba. Así pues, la voy a estar poniendo aquí. Y así quedó el área de la sala de televisión. Siento que quedó muy bien y muy parecida a la original. Como vieron, ya edité el área de la sala que siento que quedó muy parecida. Así que ahora voy a estar haciendo el área del baño que en realidad no aparece tantas veces en la caricatura. Pero bueno, aquí ya lo voy a estar haciendo que estuve buscando algunas imágenes para saber más o menos. Y recordar más o menos cómo era el baño. Así que estoy poniendo esta bañera que es muy parecida a la original. Y también este lavabo con este espejo que no había espejo en la caricatura original. Había como un estante ahí, pero no cabía. Así que pues decidí mejor poner este espejo que siento que también se ve bien. Algo que me impresionó fue este baño que es muy parecido, prácticamente igualito al de la caricatura original. Pero no sé, también estoy poniendo estos cepillos de dientes que siento que quedan muy bien y muy originales. También estoy poniendo este shampoo para que se puedan lavar el cabello, ya saben. Y por último voy a estar poniendo una planta. Obviamente tiene que tener un poco de vegetación esta casa. Y por último creo que voy a poner algunas toallitas que son de la nueva actualización que acaban de sacar. Y voy a estar poniendo estas toallas para que se puedan secar cuando se salgan de bañar. Y siento que se ven muy bien, no sé ustedes, aunque se me dificulta un poco acomodarlas. Pero bueno, así quedó el baño y siento que quedó muy parecido a la de la caricatura original. Y pues así quedó. Ahora te voy a estar dando un mini tour por esta casa. Aquí al inicio tengo la habitación de Peppa Pig y el hermanito de Peppa que es George. Y no sé, siento que la habitación quedó muy parecida a la de la caricatura. No tuve que editar nada porque todo quedó muy parecido. Aquí de esta parte tengo las pelotas y los dinosaurios y los dibujos que son como rayones. Bueno, la verdad no sé por qué hace esos dibujos Peppa, pero bueno, vamos para la área de la cocina. Cuando entramos al área de la cocina lo primero que encontramos es esta lavandería. Que es como un área de lavandería pero nada más es la lavadora. Y de esta lado tengo los dibujos que son los rayones, obviamente. Y por acá tengo el área de la cocina que tengo este florero que me gustó mucho. Y por acá tengo la mesa que no se parece tanto a la original. Pero bueno, hice lo posible para que quedara más o menos parecido. Y pues de esta parte tengo el refrigerador. Que sí, yo sé que es un poco extraño tener tocino cuando la familia es de ceritos. Pero bueno, vamos a seguir a la sala de televisión. Bueno, la sala de televisión quedó un poco parecida. La verdad no tanto, pero hice lo posible para que se pareciera. Hice estos marcos que siento que se parecen muchísimo a la de la caricatura original. Y también la televisión se parece muchísimo a la de la caricatura. Por esta parte tengo el baño que la verdad es una de mis partes favoritas de este makeover. Porque es lo que siento que más se parece de este makeover. Bueno, ahora voy a estar dando el siguiente saludo de este video. El segundo saludo de este video es para Toca Almo. Y pues así quedó el baño. Yo siento que quedó muy bien, muy parecido al original. Y pues bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó no olvides dejar tu like, suscríbete. Y no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de este makeover. O cuál fue tu habitación favorita. O la cocina, la sala, o no sé. Tú comenta cuál fue tu parte favorita. También quiero que me comentes de qué otra caricatura. O quisieras que hiciera un makeover. O no sé, tú comenta de qué otra caricatura. Y pues se me olvidaba. El último saludo de este video es para Toca Almo. Y pues bueno, no olvides comentarme. Y suscríbete. Y dale like. Y pues hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!